revisando el historial de vídeos y directos que hice el mes pasado es decir en abril de 2024 hice la configuración de qtile en linux debian 12 una semana completa haciendo directos con la configuración paso a paso de qtile estamos a mayo 24 de 2024 y esta es la configuración que tengo de qtile saben que tengo una configuración con tres pantallas pantalla interna de 1.366 x 768 una primera pantalla externa que sería una pantalla vga aunque está conectada a un puerto hdmi y una tercera pantalla que sería esta pantalla de aquí una tercera pantalla es así sería una pantalla vga perfecto entonces ah bueno algo adicional es que estas tres para estas tres pantallas configure algo que se llama fake screens y eso me permitía que en la tercera pantalla yo pudiera lanzar screen key y quedaba en la parte inferior de la tercera pantalla aquí en la parte inferior está el screen key y si yo abro aquí un emulador de terminal en la parte de arriba no se va a mezclar con el screen key que está en la parte de abajo la idea como tal es subir los dos files de esta configuración subirlos a git lab yo tengo un repositorio de git la voy a mostrarlo nuevamente aquí tengo un repositorio de gila que se llama git lab punto com es las linux en casa en el que tengo varios dos files de las configuraciones de los gestores de ventana que que utilizo normalmente como bsp wm hay otro que se llama hyperland hay otro por aquí de mavox y hay unas versiones de qtile qtile debian versión 1 que fue hace cinco meses es decir en diciembre y hay una versión 2 hace tres meses en febrero aunque la versión 2 está tiene un pequeño candado es decir no la tengo en los repositorios no la tengo la muestra al público la primera versión si la muestra al público entonces la idea como tal es subir esta nueva versión que sería la versión número 3 subirla a los repositorios a este repositorio de gila donde no voy a cambiar de nuevo aquí estoy en la pantalla número 3 y aquí vamos a empezar con un neofets no puede ser de otro un neofets nuevamente tengo entonces el computador hewlett packard probook 430 g3 que tiene linux debian 12 bookworm que tenemos tres pantallas mil 366 x 768 mil 440 por 900 y mil 440 por 900 y tenemos el gestor de ventanas qtile o qtile si yo voy al cd punto config y aquí voy a ls todos estos archivos de configuración de todos estos archivos o hay demasiados archivos aquí en el punto config porque yo la instalación la hice partiendo desde linux debian 12 con genom entonces instaló por defecto demasiadas cosas pero la configuración de qtile como tal es solamente este subdirectorio cd qtile y aquí hay un ls aquí están voy a dar un clear un ls entonces tenemos el archivo principal es el archivo config punto pi que es un archivo que está escrito en python y este fue el archivo final o el archivo final que tengo que explique casi que en todos los tres directos y tengo también un archivo auto estar guión bajo x 11 punto sh esta configuración solamente funciona en x 11 y adicional está la configuración de los directos cd config un subdirectorio con la configuración que hice de los directos de los tres días decir este sería el archivo config del día número 1 el del día 2 el día número 3 creo que hice dos dos directos uno en la mañana otro en la noche con la configuración el de la mañana y el otro de la de la noche y el último día hice la configuración del archivo auto start decir en el tercer día creo que configure los fake screens listo entonces la idea como tal es subir estos archivos de nuevos cd punto config ls subir los archivos de configuración pero ya para eso clear cd ls ya tengo un subdirectorio que está aquí qtile raya debian 12 raya versión 3 doy un ls menos a aquí están casi todos los archivos o los archivos más importantes el punto screen layout que también lo necesito para la resolución de las pantallas y la organización de las pantallas con randr está un subdirectorio de imágenes con algunas imágenes con las tres pantallas y el neofetch y aquí está un archivo readme que después lo podemos ver o de una vez readme aquí está la explicación paso a paso de cómo lo configure y están los los direct la los links a los directos con esta configuración y bueno y aquí dentro del punto config está el subdirectorio qtile qtile con las configuraciones que ya mostré los wallpapers la el archivo config punto pi y el archivo auto start entonces de nuevo ingreso a qtile versión 3 en este caso ls 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 menos a entonces la idea como tal es subir este este repositorio o este subdirectorio subirlo a gilab es decir subirlo subirlo aquí al repositorio que tengo de gilab y por supuesto hacerlo público en fin entonces empezaríamos bueno el paso a paso que voy a mostrar en este momento tal vez no es el ideal o no es el idóneo pero es el que me ha funcionado lo primero por supuesto tengo que tener instalado git es decir sudo apt install git ya git está instalado y entonces para empezar clear ls si doy un ls menos a entonces lo primero que tengo que hacer es dar un comando git init git espacio init pero tengo que agregarle esta opción menos menos inicial menos branch igual main esto es importante porque git por defecto utiliza como el inicial branch master en cambio git lab utiliza la palabra main entonces tengo que darlo así git espacio init espacio menos menos inicial branch igual main inicial ok y si vuelvo a dar un ls menos a aquí se ha creado un subdirectorio punto git con toda la configuración que vamos a crear en este momento perfecto perfecto el siguiente comando como tal que necesito es dar un git remote espacio add espacio origin espacio y el nombre o el la dirección de mi repositorio de gitlab htps dos puntos slash 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 gitlab punto com slash linux en casa con guión medio linux guión medio en guión medio casa slash y aquí vendría el nombre del repositorio entonces para seguir con el orden aquí le pondría que util guión medio guión medio devian 12 versión 3 y debe terminar en punto git entonces sería git espacio remote espacio add espacio origin espacio y la dirección web https dos puntos slash 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 gitlab.com linux en casa y el nombre que queremos darle al repositorio me estoy demorando porque no quiero cometer errores ok perfecto no me da error ahí vamos bien ahora sí por ejemplo si yo doy un git status aquí me va a decir que todos los subdirectorios ls-a todo lo que hay aquí todavía no lo hemos agregado al stage para empezar a hacer el commit no se ha agregado nada o no se ningún archivo se le ha hecho seguimiento entonces como queremos que todos los subdirectorios todos los archivos que estén aquí se agreguen al al stage o al commit o al repositorio que estamos creando con git lab simplemente damos git add punto git espacio add punto punto es para que agreguen todos estos todo lo que hay aquí git espacio add espacio punto ok ahí ya se agregaron si vuelvo a dar un git status aquí ya están por lo menos en el en el estado de stage o en no recuerdo muy bien cómo se llama eso pero ya están aquí en ya están en el área de stage todos los subdirectorios todos los archivos y subdirectorios de nuevo aquí está la configuración que hice día 1 día 2 día 3 y varios intentos adicionales en fin listo ahí ya están ahora sí el siguiente comando que tenemos que dar vamos a dar aquí un clear un ls ls menos a el siguiente comando como tal es crear el commit entonces para eso doy el git commit espacio menos m espacio y entre comillas nombres el entre comillas dobles el nombre que quiero para dar o la descripción del commit entonces va a ser qtile debian 12 y vamos a ponerle de los directos de abril de 2024 esta fue la configuración paso a paso que escribe que explique en los directos de abril de 2024 ok ahí ya está ya se agregaron al commit como tal vamos a dar nuevamente un clear si vuelvo a dar un git status ahora sí dice que estamos en la rama main y no hay nada que hacer es decir ya todo está completo pero estos comandos hasta ahora se ha creado el repositorio git en forma local lo que nos falta es subirlos a subirlos a nuestro repositorio en gila es decir si muestro de nuevo la pantalla interna este que sería la el commit que te el el repositorio de gila aquí todavía no creo que aparezca la versión qtile aquí todavía está versión 1 y versión 2 pero no todavía no está la versión 3 porque nos falta un comando como tal entonces el siguiente comando que nos falta es vuelvo nuevamente aquí entonces ahora sí falta agregar esto este commit subirlo a gila y eso lo hacemos con un git push git push menos uf y le decimos origin espacio main git espacio push espacio menos uf espacio origin espacio main y enter y aquí entonces me va a pedir el usuario y la contraseña que tenemos de gila bueno voy a quitar en este momento el screen key para que no vean mi contraseña ok bueno yo sé que se podría agregar una clave de gila y agregarla al al computador y un archivo pero la verdad lo hago casi siempre con el usuario y la contraseña entonces el usuario es un correo que tenía de gmail antiguo aquí está este correo y aquí tengo que dar la contraseña y esta fue la contraseña que logré encontrar o que me demoré en encontrar más de un mes por eso no había subido los archivos creo que la copia bien vamos a ver ahí ya se están subiendo se están subiendo los archivos al repositorio de gila ok perfecto aquí ya da todo aquí dice que está todo bien que se subieron y que si queremos seguir perfecto y si damos un git status aquí no hay nada que hacer ya estamos bien entonces voy a revisar nuevamente en la página de gila a ver si ya subió aquí vamos a refrescar esta página y debería aparecer linux debian 12 una versión 3 ahí ya está linux debian 12 que perdón qtile debian 12 versión 3 ahí están los archivos un commit un branch 0 tags aquí se deben estar cargando y ahora sí podemos ver el archivo readme entonces dice ah bueno aquí tengo un pequeño error ya vi un pequeño error que le había escrito que era la versión 2 esto es la versión 3 realmente archivos de configuración de qtile en el hewlett packard pro book 430 g3 y aquí están los links de los de todos los videos y directos día 1 día 2 día 3 ok bueno por ejemplo tendría que agregar modificar esto de aquí entonces aprovechando voy a voy a hacer ese cambio ese cambio aquí en forma local y lo subo de nuevo entonces vuelvo acá a esta pantalla entonces aquí si doy un ls voy a dar un nano readme dice archivo de configuración de qtile ah no aquí arriba versión 2 no es la versión 2 sino que es la versión número 3 me había equivocado hace un instante le había puesto versión 2 no recordaba que tenía la versión 2 en forma oculta o privada entonces aquí doy un control o control x si aquí por ejemplo doy un git status me va a decir que se acaba de modificar el archivo readme entonces tengo que dar un git at entonces sería git add readme y luego vuelvo a dar un git status ya está ahí entonces tengo que hacer otro git commit git commit menos m y esto sería modificar el readme nada más ok y ahora sí si doy un git status perfecto me dice que ya en forma local está está digamos ajustado el commit que ya no hay nada que hacer pero para poder subirlo al repositorio de gildad tengo que dar un git push git push y aquí de nuevo tengo que escribir el usuario y la contraseña de nuevo esto es muy artesanal pero me funciona debería agregar una clave o un archivo creo no sé pero aquí está de nuevo escribo la contraseña creo que la escribí bien ok y ahora sí vuelvo a revisar si vuelvo a revisar aquí dice versión 2 y si doy un refresh aquí ya debería cambiarse a la versión 3 por lo menos el nombre decía versión 2 en el readme ahí está versión 3 cut island devian gn linux 12 bookwork versión 3 entonces lo que queda pendiente como tal es que este repositorio ya esté en forma pública es decir que se le quite aquí el candadito creo que era aquí qué memoria la mía cut island project setting debe ser este ya no recuerdo cómo lo hacía el nombre el líder del proyecto el topic dejemos una cuna más visibilidad aquí aquí está privado y entonces lo cambiamos a público público creo que aquí yo le cambiaba el logo de qtile a ver si encuentro un logo y este es decir bien ok perfecto aquí me falta público y tengo que volverle a decir guardar los cambios creo guardar cambios ahora si listo ahora si ya tenemos después de un mes todos los archivos o los .files de la configuración de Qtile que explique durante el mes de abril neofets entonces finalmente subimos ya o acabo de subir todos los archivos o los .files de la configuración de Qtile en Linux Debian 12 cdqtile versión 3 git status ahí está todo bien todo perfecto en la rama main y la rama actualizada y está todo el árbol de trabajo limpio perfecto con esto entonces terminamos quedaría pendiente como decía probar o crear un archivo de instalación un script de instalación tal vez tal vez no no